En tiempos donde la escasez de combustible Es el titular de todos los diarios y noticieros más importantes del mundo Hoy te traigo un video donde te voy a mostrar todo lo contrario Para muchos esto se verá como un deporte y es respetable Pero para mí esto es una muestra más de la poca conciencia ambiental Que pueden llegar a tener los países del norte Y el derroche de recursos que provocan estos monstruosos vehículos Los motores de los vehículos dragsters de 9 litros de cilindrada O sea 550 pulgadas cúbicas Consumen hasta 6 litros por segundo De una mezcla de nitrometano y etanol Que necesita de una intensidad de 44 amperes En las bujías para realizar la combustión Ya que esta mezcla llega casi al estado sólido Tras ser comprimida en los cilindros Los 8.000 caballos de fuerza Empujan al piloto a moverse a una velocidad De 320 kilómetros por hora Superando los 450 kilómetros por hora Al cruzar la meta Situada generalmente a un cuarto de milla Todo esto en menos de 10 segundos de carrera Para que te hagas una idea El Conisec One El deportivo más rápido del mundo Con una potencia de 1.341 caballos de fuerza Y una aceleración de 0 a 400 kilómetros por hora En 20 segundos parece un juguete a pilas Al lado de un dragster Que lo pulveriza por debajo de los 4 segundos ¿Y el consumo? Obviamente el gasto de combustible es una barbaridad Con el pedal a fondo Un dragster consume 6 litros de nitrometano por segundo Un jet Jumbo Boeing 747 Consume la misma cantidad de carburante Pero produce un 30% menos de potencia Además, no es precisamente económico participar en estas carreras Y es que al final de la jornada Si todo sale bien Y el Rocket Car queda intacto Cada segundo de carrera Les habrá costado alrededor de 1.500 euros O 1.500 dólares Por encima del medio millar de kilómetros por hora Los neumáticos se convierten en un gran problema Las enormes gomas traseras de los dragsters Apenas se hinchan a 0,5 bares de presión Para conseguir que el flanco de los neumáticos Se deforme lo máximo posible Acumulando energía elástica que se usa para acelerar El problema es que con tanta superficie de goma Traccionando sobre el asfalto La temperatura de los neumáticos se dispara A pesar de que no es algo habitual En la categoría Top Fuel Han llegado a explotar alguna vez Algo que compromete mucho La seguridad del piloto Luego de haber hablado de semejante consumo de dinero Recursos Y también muchas pérdidas humanas Los granjeros tampoco se quieren quedar afuera Tractor Pooling ¿Qué es esto? El tractor pooling es una disciplina más Que se engloba dentro del resto de competiciones del mundo motor El éxito consiste en alcanzar el final de la misma Habiendo arrastrado el peso Esto se conoce como un arrastre completo Las dimensiones de la pista son 100 metros de largo Y 11 metros de ancho Cuando dos o más de dos tractores Logran realizar un arrastre completo Se añade más peso a la plataforma Que arrastran y compiten entre todos aquellos Que hayan superado la distancia de 91 metros Y así se obtiene al ganador de la competencia Es muy común Que al someter a los tractores y a estos motores A tanto esfuerzo Y poner todo al límite Ocurren roturas Incendios O incluso explosiones muy grandes De estos comprimidos motores El tractor pooling Es conocido a nivel mundial Sin embargo Es en el continente norteamericano Donde ha ganado más fanáticos Y tiene un mayor número de seguidores Así Países como Estados Unidos Y Canadá Son los que aglomeran Una importante cantidad de competencias Al otro lado del Atlántico En Europa También es conocido en países como Bélgica, Alemania y Dinamarca Por último Otras naciones como Australia Nueva Zelanda o Brasil Se están sumando al tractor pooling Y comienzan a observarse En dichos países Estas bestias del motor Estas son las categorías Que entran en estas espectaculares carreras Mini Modified Son tractores especialmente pequeños De hasta 950 kilos Incorporan motores V8 de etanol O metanol Con aspiración natural Tienen un único turbo Y hasta 2500 caballos de fuerza Pro Stock Son tractores diésel Con un solo turbo Las características tope De estos motores Son de 11 litros de cilindrada Y 3900 caballos de fuerza Super Stock Pueden disponer de potencias De hasta 5000 o 6000 caballos de fuerza Los motores son de metanol y etanol Y el máximo permitido de turbos Es de 4 Y lo que estás viendo en este momento No necesita descripción Es una completa locura Si, camiones haciendo picadas Que más podemos esperar de este mundo Déjame en los comentarios Que opinas de estas carreras Hasta acá llegó el video del día de hoy Espero de todo corazón Que te haya gustado Si es así Déjale al video Un me gusta Y un comentario Que esa es la forma En la que me demostrás Que te gustan esta clase de videos Te dejo un abrazo enorme Pásala bien Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!